En Una Voz con Todos, sabemos que el fin de semana se creó para salir y divertirse. Por eso, cada semana nos damos a la tarea de buscar las mejores recomendaciones para ti. A finales de los años 40, se originó el Latin Jazz, una vertiente de este género musical que se nutre de ritmos africanos y caribeños. Esta semana, el jazz latino ha invadido la Ciudad de México con el Festival Class Continental Latin Jazz, donde se reúnen las figuras más representativas de la actualidad del Latin Jazz. Así que del 9 al 12 de junio tendrás la oportunidad de vivir la experiencia que Latin Jazz ofrece para ti. Si quieres conocer más, puedes revisar la página web www.class.es-que-es-class-latin-yazz. Hasta el 30 de julio, en Hermosillo, Sonora, podrás disfrutar de la exposición de uno de los artistas más importantes de México actualmente, pues el Museo de Arte de Sonora, Musas, trae la obra de Francisco Toledo. La exposición titulada Pinocho se exhibe en la Sala 1 del Musas y muestra el cuento presentado como una conjunción atemporal y transterritorial, de dos talentos creativos, la narrativa de Carlo Coyodi y la iconografía de Francisco Toledo. ¿Amante del teatro? Entonces saltarás de alegría al saber que el 26º Encuentro Estatal del Teatro Nuevo León por fin llegó. Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura. En esta ocasión se presentarán un total de 32 obras de diversas compañías, entre las que se incluyen producciones de grupos independientes. Las obras se pueden disfrutar entre el 8 y el 18 de junio en los Teatros de la Ciudad y del Centro de las Artes y Teatro de la Estación de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Una voz con todos, el canal público que piensa en ti.